Música Bienvenidas, bienvenidos a el quinto cuarto Talento Argentino quemando redes en España En donde Real Madrid se consagró campeón Título número 36 para el equipo de Sergio Llulli de Gavidec Fiesta madrilista en el Palacio de los Deportes 12.000 espectadores festejaron un nuevo título de Real Madrid Que lo tuvo a Edith Tavares como MVP Movistar de la final Música Música Este fue el recorrido de Real Madrid para consagrarse campeón Récord de 8-1 en finales, solamente perdió un partido casualmente Contra el FC Barcelona, pero empezó ganando la serie Y fiel a la historia, el 82% de los equipos de ACB Que ganaron su primer partido jugando en calidad de visitante Salieron campeón El primer partido de la serie fue para Real Madrid En calidad de visitante 88 a 75 De esta manera el equipo de Pablo Lazo sumaba su decimosegundo triunfo de manera consecutiva Con Chus Mateo estando en la banca de suplentes en reemplazo naturalmente del entrenador Gavidec jugó un auténtico partidazo para el argentino 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias con 20 de valoración Este es el momento de la lamentable rotura ligamentaria de rodilla izquierda De Anthony Randolph, que allí se retira Hanga, 16 y 6 asistencias Buen partido de Vincent Poirier Para el húngaro volador, 2 de 4 Detrás de 6,75 Gran trabajo de Nicola Provitola con este firulete Y 15 puntos para el argentino con 2 de 2 Detrás de 6,75 Kyurich 12 y 13 para Nicola Mirotic 30 a 17 el primer cuarto para el equipo de Pablo Lazo Que luego administró la diferencia con Yabuzel anotando 11 Kyuser 15 Victoria en el primer chico de las finales Para el campeón de la Liga Endesa Fue victoria en el segundo para el FC Barcelona 71 a 69 Polémico arbitraje y ánimo para Anthony Randolph En la remera, en la entrada en calor De los jugadores de Real Madrid Le cortó el Barça una racha de 12 en fila 6 de fase regular Y 6 de playoff al equipo de la capital Mirotic con 26, 7 rebotes 3 de 6, detrás de 6,75 Con 26 créditos de valoración fue la gran figura Nicola Provitola encendido 8 puntos y 5 rebotes 10 para Corey Higgins 8 para Brandon Davis Gabidek jugó un buen partido Con 7 puntos y 4 rebotes Doble, doble figura para Gerson Yabuzel Que anotó 16 y 11 debajo de los cristales 10 para Janga Y esta tremenda tapa de Walter Tavares Que cerró con 11 puntos, 4 rebotes y 2 tapas Aquí se empieza a definir la historia Con este posteo de Nicola Mirotic Y la conversión para el FC Barcelona que mandaba la historia a tiempo muerto Corey Higgins, bonificatorio y adentro La victoria parcial para el equipo del Barça Este triple de Fabián Tuzer que no entra El rebote largo, un polémico fallo al final Se le escapa a Rudy Y la victoria para el FC Barcelona que lo dejó a Real Madrid En 19% detrás de 6'75 Solo 9 asistencias ganó el Barça el segundo Y Gabidek en imagen fue la gran figura del tercer partido de la serie 81 a 66 El argentino la rompió 14 puntos, 5 rebotes y 14 de valoración Con 2 de 4 detrás de 6'75 Tomando responsabilidades en el momento en donde el partido lo necesitó Tanto a él como al húngaro volador Adam Hanga 10 para Eddie Tavares 10 para Sergio Llull con un par de conversiones fundamentales 13 unidades para Fabián Tuzer Con 6 de 8 en tiros de campo Esta perlita de Gianli Combinación con Nicolates que convirtió 10 puntos Y esta anotación tras el pase gol del interno Kai Kyrich a la carrera Y buen bombazo La probítola, 6 unidades, 4 rebotes Kyrich 15 y va el Barça en defensa Buena finta de Fabián Tuzer Que anota, pide aliento Se consumaba la victoria Y llega esta tremenda enterrada de Gershon y Abusel Para ponerle cifras definitivas al partido El Madrid se quedó con el tercer juego de la serie Se ponía match ball Tortuga en acción Dos de sus 14 unidades Festejo para el equipo de Pablo Lazo Que estaba en este momento a un triunfo de la victoria Que la terminó consiguiendo 81 a 74 en este El último partido de la serie Real Madrid dominó el rebote Mejoró detrás de 6'75 Y fue la mejor defensa de la Liga Endesa Se reconstruyó a lo largo de la temporada El equipo de Pablo Lazo Sin bases Con Beck y con Janga Y con un liul superlativo en el arranque 7 puntos 5 rebotes 3 asistencias para el argentino Gavidec 2 puntos para la probítola La gran figura Y MVP De las finales de la Liga Endesa Fue Walter Tavares 25 puntos en este juego 13 rebotes Para 41 créditos De valoración Este movimiento de Eric Y la tremenda enterrada Martillazo de Walter Fabián Tuzer 17 puntos 2 de 4 Detrás de 6'75 Otro bloqueo El segundo de Tavares En esta serie Y el Barça No le encontraba la vuelta al partido Pese a Nicolás la probítola Y una fantasía Mano derecha Aro pasado Y un lindo firulete Se hizo chiquitito en el aire El argentino Calates y el intento Va con la descarga para Dante Exum Que quema redes Detrás de 6'75 13 para Exum 14 para Mirotic 12 para Nis Calates Y este triple fundamental Del jugador Fabián Tuzer Que festeja Se besa La camiseta De Real Madrid Y anota detrás De 6'75 Para sentenciar la historia Se saludan los entrenadores El MVP Tavares Real Madrid Campeón De la Liga Endesa Por vez número 36 En su historial El MVP Es para El MVP Tavares Viene hasta la cocina El gol De la moscas De El Tavares Atención a que era la ovación Del Wiking Center Se sienta El Tavares Edith Tavares Fue el MVP De la final 41 créditos De valoración En el último partido En el juego 4 Es su tercera mejor Marca histórica En playoff La segunda mejor En la Liga Endesa Para Walter Tavares Que frente al Fútbol Club Barcelona En las finales Promedió la friolera De 13,2 puntos 6,7 asistencias Y 20 créditos De valoración Para la Torre de Mayo Cabo Verde MVP De las finales De la Liga Endesa Edith Tavares Compartimos las 10 mejores De las finales De la Liga Endesa Y la primera Es para Walter Tavares Y este tremendo Tapón Techos Edith En el Palacio De los Deportes De la Comunidad De Madrid Tremenda tapa Para el MVP Y va Nicola Mirotic Mete finta Engaña Se levanta Para 3 Y quema Redes El bombazo Del talentoso Nicola Mirotic La número 8 Para el chiquilín Juan Núñez Sacó un conejo De la chistera Y una pincelada De talento El amago La penetración Para anotar Miren la repe Amada Y adentro La penetración Del pibe de Madrid De 18 años La séptima Es para Adam Kanga En el último partido Esta tremenda Volcada De Lungar Volador Martillazo Del ex Barcelona Y doble Para Real Madrid Campeón La número 6 ¿Quién fue el raro bicho? ¿Qué te ha dicho Chepe? Vete que pasó el tiempo Del firulete No pasó el tiempo Para Lapro Que hizo un firulete Extraordinario Y a mano pasada Contra el vidrio Consiguió dos puntos Fundamentales La quinta Y una nueva tapa En este caso Primero de Kanga Y después De Walter Tavares Duerme tapadito Corey Higgins Esta noche Y la número 4 Che Sergio La mía con muzarella Y ponen unos morrones Tremenda pizza De Lul Fundamental En el último partido De la serie Pero Con una pizca de suerte Para el dueño De la verdulería Que tiró todas Las mandarinas juntas Y anotó Este bombazo Fundamental La número 13 También en las finales Pero Nos mudamos a Barcelona Con esta tremenda Tapa de Gershon Y Abusel Sobre Nicolás Provítola La sacudió Contra la platea Tremendo Bloqueo Del francés Sobre el argentino Y en la número 2 Nicolás Provítola Y la revancha En este mismo juego Va con penetración En diagonal Ante dos buenos defensores Como son Vincent Poirier Y Jeffrey Taylor Se hace bollito En el aire El argentino Y anota Una pincelada De talento Gran doble De Nico Definiendo En el corazón De la pintura A mano pasada Contra el vidrio Y la número 1 Es para Gershon Y Abusel Miren la finta Merci Gershon Y le entierra Hasta el fondo En soledad En la pintura Y Abusel Con la número 1 Amago Pasa de largo Yanli Y va el francés Con el martillazo Y este lujo Para quedarse Con la mejor jugada De las finales De la Liga Endesa Es lo que importa Es el día de hoy Este partido Insisto Que lo mejor Es que Pablo Está bien Que está sano Que puede hacer vida normal Rolands Smitz Contra Edi Tavares Balón al aire Otra vez Juan Núñez Desequilibrado Y convirtiendo Contra el cristal Cosecline de fondo Suelta la izquierda Van Sant Poirier La pro La pro La pro La pro Vítoran 14 rebotes En ataque El Real Madrid 14 rebotes En defensa El Barcelona El Real Madrid El 1-0 En esta eliminatoria En esta final De la Liga Endesa La final De los clásicos Entre el Barça Y el Real Madrid Estos señoras y señores Ya no hay quien lo pare Triple del aeroplano De Mahón El Barça Se pone arriba Nos quedan Diez minutos De batalla En el Palau ¡Oh! ¡Mamita! ¡Qué canasta De Nicola Mirotic Que se está echando El equipo A la espalda Canasta Para empatar El partido Quedan dos segundos Se le acaba el tiempo Lo gana el Barça El mejor público De la Liga Es mucho más fácil ¡Vaya fase, vaya fase, vaya fase! ¡Vaya fase, vaya fase, vaya fase! Gestos de fair play, ahora Yucubaitis pidiéndole disculpas a Rudi por ese golpe en la penetración. ¡Otra más, Don Gabriels! ¡Es que le sale todo ya el Real Madrid! 81 a 66, el Real Madrid coloca el 2-1 en esta final de Liga Andesa. Queda una, queda la más difícil seguramente, es lo que hay, hay que pelear por nuestras vidas. Nos quedamos con estas imágenes, así compartimos en totalidad en vivo por la pantalla de Deporte B, la serie final de la Liga Andesa con nuestra etiqueta numeral ACV en Deporte B, los 4 partidos en vivo, la victoria de Real Madrid en su título número 36, así lo vivimos. ¡Mandarinazo! ¡Mandarinazo! Se lleva el tapón de Nicola Mirotic. Devastador en la zona de Itabares. El Barça se pone por primera vez por delante en el partido. ¡Fabrián Gosell! ¡El equipo de Pablo Blasso toca el cielo de la Liga! ¡Fabrián Gosell! ¡Fabrián Gosell! ¡Fabrián Gosell! Y lo voy a creer en la zona de Itahe